Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta página ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. Hola, hola, hola a todos. Este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video, este video va a ser bastante, pero bastante épico. Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Otra cosa que les quiero decir es que se pasen por lo que es mi página de Facebook que será el primer link de acá abajo en la descripción, ya que voy a empezar a hacer streaming, sorteos, salas, dúos, escuadras, todo lo haré por Facebook. Así que vean estos momentos a mi página de Facebook para que le des un buen like y puedes estar atento de todo lo que hacemos. Ok, esta va a ser una especie de video reacción, el video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción. Así que vamos a empezar con esto, este, el chico es Luai, si no estoy mal, como les menciono vayan a dejar una buena suscripción a su canal que estará el primer, el segundo link de acá abajo en la descripción será su canal. Así que vamos a ver esto, está jugando escuadra versus escuadra si no estoy mal. Ah, ok, 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 a ver, se carga uno, te imaginas que se cargue, que se cargue todo en la escuadra, que solo queda uno, si no es dos, quedan dos, quedan dos. No, 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 brother, no, brother, no, brother, no, brother, no, brother, no, brother, uh, la concha, le falta, uh, que. Se cargó toda en la escuadra. Estas son una especie de highlights donde veremos una transición de oro a gran maestro. Pueden ver que en estos momentos ya subió a oro 2. Se ve bastante épico. A la concha, la concha, la concha, no, brother. Pufas. Pufas, brother. Que le vaya a rushar, sería épico, neta. Uh, la que se te viene, brothercito. Uh, sube a oro 3. Ah, sí, sube a oro. Creo que usa defecto. Recordemos que el bug de Headshot regresó. Si quieren que saque un video de bug de los Headshots, quiero que este video tenga más de 400 likes para que traigamos lo que es este bug. Podemos ver que está bastante flow, tiene bastante práctica con sus dedos, ¿verdad? Espero que juegue en Android o sea en celular. No importa si es Android o iOS. Pero, yo apenas si me puedo hacer una kill. Y este vato se baja a la escuadra. Se baja a la escuadra este vato. Oro 4, oro 4 de rápido. O sea, a lo mejor este video dilata, no sé, 10, a lo mejor ya está 15 minutos máximo, máximo. Pero esto son horas y horas y horas de jugar. ¿Saben? No es como que te juegues estas partidas así en 3 minutos y ya de rápido subas a Platino. A ver, entonces lleva su tiempo. Pueden ver que juegan más en escuadra, pues normal, obvio, obvio, porque ahí pueden salvar puntos la escuadra. Porque, pues, siquiera yo cuando juego en escuadra soy el primero en morir. Entonces lo que es más manco, pues ahí lo ayudan a subir un poquillo, ¿verdad? Un poquillo, un poquillo. Ahí en esos momentos ya se hizo 4 kills. Va por la sexta kill en estos momentos, saca kills así de rápido. Yo creo que ella está a mitad de subir a Platino 2. Casi a mitad. Uff, fast brother, uff, fast brother, uff, fast brother. Que reviva a su compita, creo. ¿Qué le pasa a este vato? ¿Qué le pasa a este? No sé qué decir, no sé qué decir. No sé qué decir. Neta, me gustaría saber cuántas horas, o sea, literalmente cuántas horas se gastó a subir hasta allá, ¿saben? Este vato lo hace en horas. Yo intento hacerlo en una temporada y no subo. ¿Saben? O sea, imagínense qué calidad de jugador. Vayan a checar su canal en estos momentos, que estará acá abajo en la descripción para que, pues, ahí lo vayan a conocer. Claramente este vato tiene 200 veces más de suscriptores que yo, pero pues ahí vayan a conocerlo, ¿saben? Es un jugador que me está gustando bastante cómo juega. Me parece bastante épico la forma en la que tira los headshots y la forma en la que juega, ¿sabes? Porque tiene una habilidad aquí de moverse que no cualquiera la tiene, ¿eh? De verdad, no cualquiera lo tiene y para desarrollar esa... Uff, es que vean eso. O sea, yo le intento y le pego a la valla. Yo intento hacer eso y le pego a la valla, ¿saben? Es más, hasta lanzo una granada para que... O sea, no sé ni qué decir, bro. O sea, lanzo una granada y rebota en la valla, de verdad. O sea, rebota y mata a mí. O sea, es que... Así juego yo, bro. Ya se voy aplateando cuatro. Tres. O sea, dos a lo mejor. O menos. Entonces. Quiero ponerle atención que va a ser este menú. Uf, bro. Es que... Me sorprende cómo pone un agro. Neta. O sea, eso me sorprende. De verdad. Uf, bro. Que casi te... No. ¿Te imaginas que gane la partida con esa vida? ¿Qué? Que la zona viene, bro. Y el bato también, bro. ¡Oh, shit, man! ¡Ganó la partida! ¿Sabes? Le falta muy poco para subir el diamante. O sea, no va a subir en estos momentos. Se va a quedar a muy poquito, les había dicho. Este, entonces, pues pueden ver que... Va por la siguiente kill. Quedan 35 y ya va una kill. Bro, 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 bro. O sea, es que no. Creo que está jugando solo versus escuadra. Creo que está jugando solo versus escuadra. O versus dúo. Díganme en los comentarios, de verdad. O sea, es que solo está este men. Y veo que los contrincantes son dos. Mínimo. Creo que es solo versus dúo, ¿sabes? No, hombre, bro. Ya subió diamante. O sea, qué facilidad de subir, ¿sabes? Claramente, pues a lo mejor no pone las partes en las que muere. Pero se ve más épico. Se ve más épico, sí. En lo personal, no es que me guste mucho la P90. Me está gustando cada vez más la M18. La nueva arma, la escopeta recortada. No sé cómo se diga. Me está gustando cada vez más esa arma. Ah, no, sí es dúo versus dúo. No sé, bro. Creo que sí es dúo versus dúo. Este vato es... Estoy viendo la cabeza de tanto hablar. O sea, de tanto gritar. De todo. Me está... Ya se bajaron a su compita, se bajaron a su compita. Ese es el clip que vimos hace rato, ¿eh? Es cuando gana, es cuando gana. Es que qué piconeta. Se bajó a uno y falta el otro. Puf, puf, puf. Puf, men. Puf, men. Puf, men. Puf, men. Que yo creo que está muy poco. O ya sube a diamante 2, ¿eh? Sí, ya sube a diamante 2. Ya le falta muy, muy poco para llegar a ese heroico, ¿saben? Yo creo que si le mete chido a la siguiente partida, sube diamante a diamante 3 directamente. O sea, está complicadillo que suba así. Pero sube, 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 sube. Díganme en los comentarios cuál es tu arma que más les gusta. Porque veo que bastantes personas juegan con MP40 o SPAS. En lo personal, me gustaron estas armas al inicio. Pero el SPAS recarga bastante lento. Entonces, pues, la dejé de usar. Y también la M10. La M10, la M10. Oh, shit. Diamante 3, eh. Diamante 3, ya. Ya, diamante 3 así. Uff. Uff, qué épico, neta. Qué épico. What the fuck, men. What the fuck, men. Qué haces, men, qué haces, men, qué haces, men. Se lo acaba de bajar, se lo acaba de bajar. ¿Ya diamante 4? No, ni de broma, sube diamante 4. Es que cada vez se hace más complicado subir diamante, eh. O sea, subir a diamante 4. O de rangos, es más, cada vez más complicado. Es que la música de fondo tiene su flow, ¿sabes? Pa, 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 pa. Ya sube diamante 4, sube diamante 4. No, bro. Uff. Qué fuerte. Se quedó a poquitísimo. De subir a diamante 4, neta. ¿Qué haces, bro? Me, me, se me fue. Me fui a otro mundo. No sabía. Me fui a otro mundo. Es que se me fue la onda. Se me fue la onda, neta. Fuck, man. Ya sube diamante 4, eh. O sea, a lo mejor ya sube a heroico, yo. En esa partida. O sea, imagínense el nivel que debe de tener cada jugador. Para estar en ese, o sea, en esos rangos, en esos niveles. Está, 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 está en nada. Yo siento que en esos momentos. Te estresas. Te pones nerviosísimo. O sea, te pasa todo en una sola partida, ¿sabes? Te dan hasta ganas de cagar, güey. No, men, no, men, no, men, no, men. Este vato se puso loco. Se puso loco. 11 kills. Digo, 5 kills. 6 kills. Sácame 10 kills y me suicido, eh. No. Uf, que casi se sacaba 10 kills. Uf, que casi se les sacaba 10 kills. Le faltaron 2 para llegar a 10. En diamante 4, eh. Diamante 4. Me gustaría saber cuántas partidas jugó, cuántas ganó y cuántas pérdidas, ¿sabes? En lo personal, dudo que haya ganado todas. O que no le hayan bajado puntos en cualquier partida. Ya subió a heroico. Ya subió a heroico. Gran maestro, ya subió. Ya subió así de rápido. Ya subió. What the fuck, man. Pero bueno, hasta acá iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado. Recuerden visitar mi página de Facebook, que estará acá abajo en la descripción. Porque vamos a hacer de todo por allá. Streaming salas, videos, duos, escuadras, sorteos, de todo lo haremos por Facebook. Así que vengan a seguir en estos momentos. Ahora sí, espero que les haya gustado. Si es que les gustó, suscríbanse. Déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.